Mi amigo estaba diciendo que me podía ganar en un PP y que iba a quitarme el invicto a calabacín, pues yo le dije que no, así que vamos a ver el PP. Tiene la cara, 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 tiene la cara. Tienes la cara de esta mal follada, de que tu novia a ti no te da Tranquila mi niña, yo si te doy, que tienes enfrente a un real playboy Venga puto, no seas chivatona, que tiene a la novia menos tetona Venga puto, no seas chivatona, que tiene a la novia menos nalgona No veas chaval, yo voy sin un duro al centro comercial Pero eso da igual, vacilo más que tú con la ropa rajada Puto, no seas chivatona, me viene a tirar Cuando me ve, me viene a saludar, me piden la colabo, hasta se alimenta, me comen todo el rabo Picao porque es que yo paso, loco Venga puto, no seas chivatona, que tiene a la novia menos tetona Venga puto, no seas chivatona, que tiene a la novia menos nalgona Venga puto, no seas chivatona, que tiene a la novia menos nalgona Me parto la polla con esta chivatona, al final va a vez que chale la boca se tona Me quiero ser rico y no con pericos Llena mi garaje, en mi cuello 24 kilates Sufí feo me da el H, estoy en el club con su rache Jade conmigo como jade con Dios hermano Tú lo sabes bien que yo tengo el tumbao Que yo tengo el swing que tú estás buscando Dai Rodrí, chulo y vacilón No como tú, maricón Tira por WhatsApp, me dice Oye Rodrí, tu tema se pasa Yo miro pa'l cielo, por no darte un tiro Te digo, sobran putos, nos vemos Tienes la cara de esta mal follada De que tu novia a ti no te da Tranquila mi niña, yo si te doy Que tienes enfrente a un Ripley Boy Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos tetona Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos nardona Venga puta, no seas chivatona Tienes la cara Tienes la cara Tienes la cara Tienes la cara, tienes la cara, tienes la cara Tienes la cara, tienes la cara, tienes la cara Tienes la cara, tienes la cara Tienes la cara de esta mal follada De que tu novia a ti no te da Tranquila mi niña, yo si te doy Que tienes enfrente a un replay boy Venga puto no seas chivatona Que tiene a la novia menos tetona Venga puto no seas chivatona Que tiene a la novia menos nalgona No veas chaval, yo voy sin un duro al centro comercial Pero eso da igual, vacilo más que tu con la ropa rajada Puto no seas chivatona, me viene a tirar Cuando me ve me viene a saludar Me piden la colabo, hasta se alimenta, me comen todo el rabo Venga puto no seas chivatona Que tiene a la novia menos tetona Venga puto no seas chivatona Que tiene a la novia menos nalgona Venga puto no seas chivatona Que tiene a la novia menos tetona Venga puto no seas chivatona Que tiene a la novia menos nalgona Me parto la polla con tasa chivatona Al final va a ver que chale la boca se tona Me quiero ser rico y no con perico Llena mi garaje en mi cuello 24 guilates Sufrí feo me dan la che Estoy en el club con su rache Jode conmigo como jode con Dios hermano Tú lo sabes bien que yo tengo el swing que tú estás buscando Dai Rodri chulo y vacilón No como tú maricón Con, 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 con Tira por WhatsApp me dice Oye Rodri tu tema se pasa Yo miro pa'l cielo por no darte un tiro Te digo sobran puto nos vemos Tienes la cara de esta mal follada De que tu novia a ti no te da Tranquila mi niña Yo si te doy Que tienes enfrente a un real playboy Venga puto no seas chivatona Que tiene a la novia menos tetona Venga puto no seas chivatona Que tiene a la novia menos nalgona Venga puto no seas chivatona Tiene la cara 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 Tienes la cara Tienes la cara de esta mal follada De que tu novia a ti no te da Tranquila mi niña, yo si te doy Que tienes enfrente a un RIPLY BOY Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos te tona Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos nardona No veas chaval, yo voy sin un duro Al centro comercial, pero eso da igual Vacilo más que tú con la ropa rajada Puto, no seas chivatona Me viene a tirar, cuando me ve Me viene a saludar, me piden la colabo Hasta se la inventa, me comen to el rabo Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos te tona Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos nardona Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos te tona Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos nardona Me parto la polla con tasas chivatona Al final va a ver que chale en la boca Se tona, me quiero hacer rico Y no con perico, llena mi garaje En mi cuello 24 kilates Subo y feo me dan la che Estoy en el club con sus raches Jode conmigo como jode con Dios hermano Tú lo sabes bien que yo tengo el tumbao Que yo tengo el swing que tú estás buscando Daí Rodri, chulo y vacilón No como tú, maricón Tira por WhatsApp, me dice Oye Rodri, tu tema se pasa Yo miro pa'l cielo por no darte un tiro Te digo, sobran puto, nos vemos Tienes la cara de esta mal follada De que tu novia a ti no te da Tranquila mi niña, yo si te doy Que tienes enfrente a un real playboy Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos detona Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos nardona Venga puto, no seas chivatona Venga puto, no seas chivatona Me viene a tirar, cuando me ve Me viene a saludar, me piden la colabo Hasta se la inventa, me comen to'l rabo A mí que coverage es que yo paso, loco Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos detona Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos nardona Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos detona Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos nardona Me parto la polla con tasas chivatona Al final va a ver que chale la boca Setona Quiero ser rico y no como per реально Llena mi garaje, en mi cuello 24 kilas De su bifeo me dan la che, estoy en el club con su rache Jode conmigo como jode con dios hermano Tú lo sabes bien que yo tengo el tumbao Que yo tengo el swing que tú estás buscando Dai Rodri, chulo y vacilón, no como tú maricón Tira por whatsapp, me dice Oye Rodri, tu tema se pasa, yo miro pa'l cielo Por no darte un tiro te digo, sobran puto, nos vemos Tienes la cara de esta mal follada De que tu novia a ti no te da, tranquila mi niña Yo si te doy, que tienes enfrente a un real playboy Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos detona Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos nardona Venga puto, no seas chivatona